Muy importante, hoy tenemos el primer encuentro en el marco del foro permanente de graduados y graduadas un foro que nace de un proyecto presentado en este caso de la subsecretaría de graduados de sociales que tiene su interés académico departamental y que tiene por finalidad de analizar distintas cuestiones desde nuestra sociedad transversalmente y desde el punto de vista de intervención profesional asimismo en este marco hoy y hablamos de una importancia relevante todavía de que estamos en un año muy especial en virtud de que se llevarán adelante un proceso electoral donde se van a renovar las autoridades de nuestra Universidad Nacional en tanto el aporte que van a presentar hoy nuestros graduados y graduadas van a servir a sentar un documento no tan solo en las observaciones que llevamos adelante como gestión sino también de la proyección que queremos de 2021-2024 en nuestra Universidad Nacional Es un honor poder encontrarnos en estos espacios, en estos encuentros en donde vamos a hacer un análisis y un debate profundo acerca de la realidad de nuestra Universidad esta Universidad en donde no solo acobija a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes sino también a los graduados teniendo en cuenta un amplio trabajo que se viene llevando a cabo desde el estamento, desde la red de trabajo, desde cada una de las subsecretarías como así también la intervención que se realiza a través de los consejeros en cada consejo departamental de cada departamento La verdad que la red de trabajo, este es nuestro sexto año consecutivo nos ha dado muchas satisfacciones, venimos también fortaleciendo la red para este año el año pasado ha sido un año que nos ha dolido mucho pero este año tenemos todas las expectativas para poder fortalecerla muchísimo más de hecho ya tenemos varios encuentros realizados en donde ya de a poco también nos vamos adentrando en el campo profesional ya para los estudiantes avanzados como así también para los graduados ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!